Escribano, tengo tres preguntas que me envían los televidentes. Dice, Escribano, tengo que donar a mis hijos una propiedad y el escribano me dice que saldría más barato hacerla antes de fin de año y no dejarla para hacer el próximo año. ¿Por qué? Es muy sencillo. Primero están las elecciones. Hasta ahora venimos en un país de rosas. Pero lo que pasa es que normalmente a partir del primero de enero se actualiza la base imponible. Cuando hay que donar, se toma como base para hacer el tributo, los impuestos correspondientes para hacer la transferencia, la base imponible de la propiedad. Córdoba hace tres años, porque es facultad de la provincia de Córdoba, actualizar esa base. Hace tres años que no la actualiza. Ya se está hablando de la actualización de ese año que va a ser muy inumerable. Córdoba lo que hacía, en vez de actualizar la base imponible, cambiaba la licuota, es decir, el porcentaje. En vez de un 3, era un 4, un 5 y con eso subía el precio. Pero no tocaba la base imponible. Hasta hace poco la nación intentó que Córdoba se dividiera al pacto fiscal. El pacto fiscal consistía en subir las bases imponibles, porque le convenía a la nación, porque con esa subida llegaba al impuesto de los bienes patrimoniales, al impuesto de los bienes personales. O sea que los alcanzaba un montón de impuestos que con las bases imponibles bajas no lo alcanzaban. Pero ahora Córdoba se va a ver obligadamente a subir las bases imponibles. Y esperemos que no nos pases como en Buenos Aires, que ya han puesto un impuesto que se llama la transmisión gratuita de bienes, que es el 7% del capital. Una locura. Es decir, yo le quiero dar algo a mi hijo y tengo que pagar. De ahí solamente. Y después los costos de la escritura. O sea que es una locura. O sea, esperemos que Córdoba no lo adopte, como hasta ahora no lo ha hecho, pero en Buenos Aires ya está y hay grandes quejas al respecto. Se viene el impuesto al aire entonces, en cualquier momento. En cualquier momento. Y se acabaron las elecciones, entonces no hay que mentir más. Bueno, escribano, cuando llegué a mi casa encontré un acta de despido de la empresa en la que trabajo a mi nombre. Llegó esa acta. Pero yo no firmé nada. ¿Es válido? Sí, esa notificación es válida 100%. ¿Por qué? Porque normalmente cuando es avisado de la persona que se despide, le saca hasta el número de la casa o no le quiere firmar el correo, la recepción de la carta de documentos. Entonces, por este medio, el notario va con que identifique la casa y si algún vecino le dice que ahí vive o si siente ruido o algo, con solamente llamar y no contestar debajo de la puerta y dentro del inmueble hace entrega de esa acta notaria y tiene validez 100%. Es válida. Sí, es muy chiquitante. Es decir que esta persona está notificada. Está notificada legalmente. Bueno, otra preguntita. Escribano, tengo que hacer la escritura de una propiedad que vendía en General Valdicera en la provincia de Córdoba, donde no hay escribano. Dice, ¿se puede hacer la escritura en Córdoba capital? Sí, sí. Todas las escrituras de la provincia de Córdoba se pueden hacer en Córdoba capital. Si no hay un escribano en esa localidad, General Valdicera, puede que algún escribano de la zona también tenga esa jurisprudencia. Los escribanos, para lo que hace bien inmuebles, transmisión de bien inmuebles, tenemos jurisdicción para toda la provincia. No así para actas notariales. Pero esta gente, pedimos los informes, hacemos una escritura en que manifestamos que se encuentran de paso por esta ciudad de Córdoba o al efecto de hacer la escritura bien en esta ciudad de Córdoba, se firma y es plenamente válida. Con las actas no, tenemos jurisdicción. Por ejemplo, yo tengo que hacer un acta solamente en jurisdicción en Córdoba capital. Si quiero ir a notificar algo o hacer un poder a la cárcel de Bower o a algún otro... Sí, salir de la ciudad. Ya salgo de la ciudad, tengo que ver a quién le corresponde al escribano de Alta Gracia. Entonces viene el escribano de Alta Gracia que tiene jurisdicción y lo puede hacer. Hay excepciones. Puedo yo, para ahí, si tengo que hacer algún acta, algo, fuera de la jurisdicción mía, se llama una habilitación que me da el Tribunal de Disciplina, excepcionalmente para hacer ese acto. Voy, lo hago, voy voy, ya voy a contar que tengo autorización para hacerlo, si no carece de validez. Pero se puede hacer. Es decir, usted como escribano no puede salir de Córdoba. No. Si va a pescar, si va a pescar ya en otra función, sí puede salir de Córdoba. Pobres pescados. Sí.